Y nos vamos hasta Chiclayo, señores. Allí un falso trabajador del INPE fue detenido por agentes de la Comisaría de Campodónico. En su poder se le encontró un portacarné de la institución, un arma de fuego y también grilletes de seguridad. En medio de un evento popular celebrado en el pueblo joven Samán de Chiclayo, agentes de la Comisaría de Campodónico capturaron a un sujeto identificado como Dandy Fabián Serafino González Escobar, de 27 años. El patriaje virtual que estamos realizando tomamos conocimiento que a través de la red social Facebook se iba a desarrollar un baile popular en el pueblo joven de Samán. Al momento de hacer el registro personal de las personas que se encontraban en actitud sospechosa fue llamativo que uno se corre y se esconde debajo del escenario. En su poder se le encontró un grillete de seguridad, un portacarné con distintivo del INPE, un cuchillo y un arma de fuego. Es por eso que ahí se interviene la persona de Dandy Fabián Serafino González Escobar, de 27 años de edad, quien al momento de hacerle el registro se le encuentra un arma de fuego. Al parecer es un arma que utilizaba para absolutamente la seguridad, pero lo curioso y llamativo fue que al momento de continuar viendo sus pertenencias se le encuentra un carnet de identificación personal, cual tenía logotipos, características del Instituto Nacional Penitenciario. Según información policial, el detenido tenía la indumentaria de dicha institución. Hace esa intervención, se procedió a hacer la detención porque no contaba con la autorización para cortar el arma de fuego, también se encontró un puñal y se le encontró grilletes de seguridad, conocidos como marrocas. En la coordinación intersectorial que tenemos, de inmediato consultamos con el INPE quienes nos han informado que no presenta o no reporta trabajo o contrato vigente con el Instituto Nacional Penitenciario a nivel nacional. Finalmente fue llevado a la delegación para ser investigado por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, además por usurpación de funciones en grado de ostentación de distintivos o cargos que no ejercen.